Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un vídeo más en Dark Souls 3 Episodio creo que número 3, ya del DLC de Ring City, aunque realmente los episodios de Dark Souls nunca los he estado clasificando En episodios no, que... sí, en episodio número 3, pero nunca los clasifique en episodios En fin, vamos... ah, aún me he mordido la lengua, muy bien, de Pixar, muy listo Vamos a... turu turu, esto se... perfectísimo, vamos Hemos vuelto al principio el DLC, o sea, sigo con el progreso de partida, no, no he cambiado nada Pero hemos vuelto aquí para... eh... hablar con un NPC que nos hemos saltado del principio Entonces vamos a comunicarnos con él, vamos a decirle unas palabritas Y, de paso... oh, es que me la pego y muero He descubierto... espérate, quiero... quiero reírme un momentito, esto... esto se cambia de aquí, ¿no? Quiero reírme un momentito, ¿qué pasa si yo hago así? Espérate, que nos vamos a reír, que nos vamos a reír, que nos vamos a reír ¡Señora! Dios, Dios, a tomar por culo a todo el mundo Bueno, y ahora seguimos corriendo, como si no hubiese pasado nada Rata... fresco... toma... esto Que... me han dicho que me ha saltado un NPC Me lo habéis comentado, que hay un NPC por aquí atrás Que me lo he dejado, básicamente he dicho señora Y he pasado de él un poco, y era... Había una torre de se caía Y que me la juego... vale Por aquí... Ah, por allí, por allí, por allí ¡Eh, eh! ¿Eso es una hoguera? En plan, se cae una torre, no me acuerdo por dónde Para allá, ¿no? ¿Qué pone por aquí? Trampa delante ¿Será posible? ¡Eh, eh, eh! ¡Si te he pegado! Sucia, sucio héroe Espérate, ¿cuántos soy? Si eres solo uno, me da igual Pero me voy a preparar Porque creo que vamos a tener que reír, ¿no? O sea, te vamos a hacer así aquí ¡Señora! Me parece ser que no hay nada Es que no me fío nada, ¿sabes? Me voy a poner toda la vida Voy a poner esto Voy a hacer... Anillo de protección No hay nada Realmente, ¿no? ¿Esto es una ventana? Es que me habéis dicho que hay un NPC Un poco más adelante, tal vez, ¿verdad? En plan, para allá Hay un señor NPC que me he saltado Y quería hablar con él Y también he descubierto dónde está el ángel Del episodio anterior, ¿vale? Te he pedido disculpas porque morí Como un cerdo contra él mucho Muy fuerte, vamos a matar a estos dos Tampoco pasa nada por matarlo ¡Fuiste a la mierda! Espérate ¡Oye! ¡Señor! ¡Oh, oh! Me quedé sin mana Me he quedado sin bocadillo Espérate un segundo ¡Señor! Yo sabía Yo sabía que te petaba Trozos de titanita Es que sueltan aquí unas cosas ya Bueno Están muertos ¿Dónde me he dejado el NPC? ¡Ah! Esta es la torre que se caía Vale, claro Se caía una torre Y entonces por aquí hay un NPC Me había comentado, amigos ¡Míralo! ¡Señor! ¿Está usted solo por aquí? Esto es, claro Esto es justo antes de la otra hoguera Y esta es madura Qué bonita Sí, un poco Pues me sigue ¡Oh, Elap! Eh, me han avanzado Un equipo maravilloso Es un hueco ¡Oh! ¡Lo sabía, Pablo! Qué hijo de puta Que me spoileaste Un amigo mío Qué hijo de puta Viene a buscar a los pigmeos Que encontraron El alma primigenia Del Dasus 1, ¿vale? Es esto Pues nada Tenemos un amigo nuevo ¡Jo! Pues nada No dice nada más Y ahora básicamente Es irme Aquí hay un señor Un segundito ¡Uy! Esto no era lo que yo quería meterle Este sí Viene ¿Y ese? ¡Dios! No me ha dado eso de milagro Hay un tonto aquí escondido ¿Verdad? El rey Burlando a las guardias Vale ¿Qué pasa si me tiro? ¡Hostia! Lo he visto Es que lo he visto Y se murió Vale Vamos a volver Con un hueso de regreso Bueno, no es con un hueso de regreso Es que tengo esto Y básicamente A la última hoguera En la que descansé O al santuario Es que no sé cuántas almas Tengo 36.000 ¿Me dan para subir de nivel? Creo que no Necesito 50 y pico mil El caso es que voy a ver cuánto llevo grabando Porque el cronometro no me va Porque me ha petado el móvil Por algún motivo Llevo 5 minutitos Está bien Y vamos a matar al ángel Aquel que no encontramos Pero resulta Que el del pantano es otro Que ese sí me lo tengo que comer Sí o sí Que son 3 ángeles ¿Vale? Que hay Pero habéis comentado también Que el del pantano Y el de la llanura Son dos distintos Que es Me parece flipante Pero bueno Eh... De hecho No, no, no Vamos a volver aquí Que vamos a comprar ascuas Porque voy a morir bastante Y necesitaré ascuas Y como pierda las almas No voy a poder comprar Entonces prefiero gastarme Las almas que tengo en ascuas Camaleón He hecho esto perdido de Olacil Sí, sí Dame, dame Y cuando mate Al ángel este de aquí al lado Que ya... Eh, eh Está el app aquí Está el app Lo habéis visto ahí sentado, ¿no? En la... Ostras Vale, guay, guay Entonces me va a ir siguiendo y ayudando Me mola el tema De que haya un NPC que te ayude En el... En el... Otro DLC No había gran cosa Estaba Gael Que no era Joel Que me quedaba jugando ¿Qué demonios veo en ti? Eh, preguntaba por ciudadano ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Está en el fin del mundo Y yo... ¡Qué hype! Por Dios Los dioses Es mejor dejar al alma oscura en paz Y yo, y yo Hay cosas cayéndose ahí al fondo ¿Lo veis? A la derecha del todo Un segundito ¿Veis que se está moviendo algo Allí al fondo? Son... ¿Es ciudad deslizándose hacia abajo? ¿O es algo que está llevando eso? Es que da la sensación... Vale, si es ciudad deslizándose hacia abajo ¿Qué cojones? No, ahí hay algo, tío Bueno, vosotros no lo estáis viendo Pero vamos a comprar las ascuas Eh, espalón de hoja de vida Qué guay Vale, pero yo quiero las ascuas Vamos a comprarlas todas Gracias, señora Es usted muy amable Me está gustando bastante el DLC Ya de primeras me parece No sé, me parece mejor Situado que el otro El otro parecía como Muy... Muy... Toma y tira pa'lante Y este Lo siento más Dark Souls Es como... Dark Souls es también Toma y tira pa'lante Pero... Tienen más pistas Entre comillas De por dónde tienes que ir Vamos a hablar con este señor Lap Qué tesoro Hoy me ha dado un Sigbrow El mejor que creo que existe Me ha dado un Sigbrow, tío Eh, ¿dónde tengo...? El brindar lo tengo por aquí Eh... Aquí Brindemos, compañero Señora ¿Hago más que decirme? Lap Dios, me está generando Todo el hype la gente esta No sé Es como que El otro día llegabas Hablabas con una tía Es que había tres personajes En el otro DLC en total, ¿sabes? O cuatro Mira, ahora verás tú El angelito este Sí, sí, sí Tú aparece, aparece Eres muy listo tú Ahora te vas a cagar, cabrón Que sé Sí, ya sé dónde estás Sí, ya lo vi el otro día Lo que pasa es que no me lo cargué Porque quería grabarlo Vamos a esperar a que mate a esos señores Vamos a detrás de la roca Eh, ¿ahora qué, tonto? Pero es que ahora hay que correr para allá, ¿eh? Para la casita aquella, ¿la veis? Pues me tengo que meter allí Necesito que se calme Busca, busca Que eso es el del pantano Al parecer Es otro totalmente distinto Vale, empezamos a correr otra vez Tengo que tirarme, ¿eh? No llego, no llego Me morí Vale, tengo que Parece ser que hay que saltar No es tan fácil como parece, ¿eh? Por lo menos si pierdo ya las almas Sé que tengo ascuas para ir metiéndomelas cuando me haga falta Y esto, esto va a costar 25.000 almas La verdad es que ya no son tantas Porque luego un jefe me dará 80.000 Pensabas que este DLC está planeado Para pasártelo después de pasarte el juego Es como después ya de todo Entonces Muy bien, ¿sabes? Intenta temeridad Señora ¿Puedo hacerle dar la vuelta un poco por donde yo quiero? Mirad, mirad lo que pretendo Tampoco Es que no sé Realmente no sé lo que pretendo Para que no nos vamos a engañar Vamos ahí otra vez corriendo Ah, mi alma está ahí Perfecto Voy a cogerla No ruedes He llegado Uf, uf, uuuh Mirad mi vida Sí, sí, sí Tú grita, ángel de la muerte Grita, grita No va a venir nadie a salvarte ¿Eres consciente de eso? Que venga ¡Hala! Dios, qué Bola 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 ¿Qué es lo que dio hoy yo? Titanitas de entregar Aquí hay un objetito más No dio por culo en notas ayer y yo Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Suliendo por aquí? Ah, creo que ya sé dónde voy a salir Vale Eh, claro Esto es para entrar a la casetilla esta O para el pantano directamente Esto va para el pantano directamente por detrás Pues me voy a meter esto Me voy a meter un asco, ¿sabes? Por el tema de tener un poquito más de vida Porque es que Ahora aparece otro, ¿vale? Es la cosa ¿Ahora ya entro aquí directamente o cómo va esto? Ah, mira Aquí hay cosas ¿Pero dónde aparece el otro? Ahí está La madre que lo parió Señora, señora Ahora vamos a correr Sí, sí Le vas a meter maldición a tu madre Venga Da la vuelta, da la vuelta Sí, sí Ven, 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 ven Te has bañado El veneno, la verdad, es que me la suda bastante Sí, sí, sincero Vamos a esperar a que se relaje De hecho, vamos a correr ahora Hay que ir detrás de eso, sí o sí, ¿eh? Vale, parece que esta vez lo he pillado bien ¡Hostia! Uh, 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 uh Relaja, 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 relaja Vale, lo he pillado, lo he pillado Ahora matarán a la piromántica y que no me mate Es que va a meter la maldición Quiero esperar a que me meta la... Es que me va a matar No esperas que se ponga nervioso Está ahí Como que no me ha visto Vienen todos, ¿no? Vale Eh, curar Curar, curar Se la comió Me la comí Y esa de milagro, que no La tengo que esquivar antes, en plan Y ahora Dios, lo que mete Lo que mete con eso Vale, eso mete un huevo, ¿eh? Me mata Dios, venga Es imposible que meta tanto con esa mierda Creo que voy a pasar de ella Vamos a pasar un poco de ella Que le follen Y yo, que me quiero cargar al ángel antes Para luego poder venir aquí tranquilamente Me estará persiguiendo a muerte, ¿verdad? Ah, valentita, valentita Es que el ángel está arriba del todo Y ahora no tengo... Ahora me lo como sí o sí, ¿verdad? Me lo como, me lo como Me lo comí Eh, vale Ya sé dónde está, ya sé dónde Vale, me morí ¿Dónde? ¿Es eso de ahí arriba? No, es que no sé dónde está Tiene que estar por aquí Pero, uff Pues nada, otro vídeo muriendo 27 veces contra el ángel Vamos a intentarlo Esto es así Yo aquí, yo en directo Yo es que he decidido no cortarlo Me parece más adecuado ¿Este me dará alguna pista de los ángeles? No Por lo menos Y esto es Un puntazo Aparte que al ángel ya sé cómo corretearle Por lo menos Aquí ya no hay ángel Vale, esto es El nivel Y ahora debería poder Claro, por ahí podía haber subido Antes ya, ¿no? Antes que estaba por ahí arriba Podría haberme ido por aquel ítem Pero es que Pasando Ve, ahora este pavo No está aquí para molestar Y me puedo ir tranquilamente Están aquí los señores estos Pero voy a pasar de ellos Muy fuerte O sea, me dais Bastante de igual Vamos a la caseta Rápido Este sigue aquí Oh, me ha dado ¿En serio? Pues que lo mate el ángel Y me deje a mí en paz Sí, hombre Que tenemos adicción a tu madre Ven aquí Aquí estoy Da la vuelta, da la vuelta Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Señor Eh, 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 eh Señor Vale, no se ha despertado ya Un poco Y a correr El rey Pulando a los guardias Hay que saber Cuando empezar a correr realmente Ahí está Mira, cuando bajas aquí Estás a salvo Vale, vamos a preparar el asqua Creo que es lo primero que voy a usar Vale, ha empezado a tirar maldición ahí Me da igual Vamos a matar a este tío rápido A la pneumática hay que matarla, tío Sí o sí La cosa es que creo que a lo mejor La oscuridad le hace más daño A ver, para mí tendría mucho sentido Que tuviese resistencia, ¿no? Al Sí, venga Vale, no me ha dado No me ha dado ese Y esta Claro Y ella me da a mí Porque puede Voy a esquivarla bien Ahora Y ahora le tiro yo Vale, le quita mucho más el fuego Tengo que esperar a que tire otra vez Es que no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ni de coña Pero tío La nota Es que tiene mana infinito También, ¿sabes? Estoy muerto Me mata el veneno No me ha matado el veneno De milagro Uy, estoy sin mana Hay que coger sitio Y se murió Se murió Y yo voy a pasar de ella muy fuerte No sé Es que yo creo que la mato más fácil Cuerpo a cuerpo La mataría muchísimo más fácil Cuerpo a cuerpo Creo yo Que el tema de las piramancias Lo estoy usando un poco En fin Vamos otra vez, ¿no? Venga Round 2 Fight No, no, round 3 Ya Esta vez lo consigo, tío Por mi nariz Esta zona Creo que está siendo la zona Que más coraje Y más me está costando De todos los souls, eh Vale No he jugado al 2 Pero he jugado al Bloodborne Consideremos el Bloodborne El Soul, ¿vale? He jugado al Bloodborne He jugado al Dark Souls Y el Dark Souls 3 Y os digo Sin lugar a dudas Que es la que más me está costando Con diferencia Solo unas migajas Corre, corre Si no bajas El rey Tal vez Ah, míralo Se pone a hacer cosas raras Cuando está en modo En modo suplicio En modo señora Sí, sí A ruido A todo el ruido que quiera Ven aquí Medio Y se marchó Bien, venga Sí, vale más Mira, mete de las cueillas Y vamos a empezar a correr De hecho, mira Podéis ir primero lento Se cabría más o menos Cuando llego aquí Y aquí puedo empezar a correr O sea, me ha pillado muy lejos ya Esta me salvo fácil Vale, vamos a matar a los señores aquellos Y luego me parece vamos a pasar de todo el mundo Pero además vamos a matarlo bien Bueno, no, no, no Vamos a matarlo Me iba a flipar un poco Pero no puedo hacer eso Porque me mete maldición ahí Y me mata Como esté casteando eso No te marte Sí, hombre Ahora me va a meter aquí la maldición Métela, métela ¿La mete o no? No parece que la vaya a meter Ah, que me pueden dar mientras eso Muy bien Me conviene más matarlo a todos así Vamos a intentar una última vez En plan matarla cuerpo a cuerpo Pero venga ya Sí, claro Y me puede hacer eso Es que mete un huevo, tío Voy a pasar de ella Que te follen Adiós, amiga Ahí te quedas Ya volveré a por ti Cuando sea más fuerte Tú no te preocupes Es que aparte no te vas a escapar Ahora la cosa es Encontrar dónde está el señor El ángel está aquí arriba ¿Vale? Eso me lo habéis comentado Que está aquí arriba Segurísimo ¿El problema es? ¿Qué pone? No sé lo que ponía Pero Hora de Hora de esconder El problema es que la otra Viene también de fondo ¿Sabes? ¡Sí, hombre! Quiero leer el mensaje Perdiendo la cordura delante Si me tiro Y se murió Es imposible, tío ¿Dónde coño está el bicho? Estas cosas de verdad Se han colado telísimas Se han colado telísimas Vamos a hacer una cosa Voy a cortar Y cuando lo encuentre Cuando lo encuentre Seguimos Porque esto no es normal Es que esto es una locura Y no quiero tampoco Aburriros durante media hora ¿Sabes? Entonces vamos a cortarlo aquí Y cuando lo encuentre Seguimos Lo he encontrado Lo he encontrado Un segundito Que tengo mal la iluminación Ahí está mejor No tenía la palita puesta Lo he encontrado Me ha matado O sea, me ha matado Pero lo he visto Lo he visto desde arriba Del sitio de eso otra vez He vuelto a subir Y he dicho Y yo A ver si lo veo Y lo he visto Y el cabrón estaba más cerca De lo que yo creía, tío Pero me estaba rayando un montón Y a ver si ahora cuando lo mate Puedo liarse a un poquito La piramante Y matarla tranquilamente Eh, no sé por qué He subido aquí arriba Pero vale De hecho no sabía Que podía subir tal cual ¿Sabes? Me he rayado tela Pues ya que estamos aquí arriba Podemos intentar hacer algo guay O simplemente nos tiramos al pantano No es bueno ir a eso Tirarse al pantano Sin más Sinceramente Sinceramente Me he perdido ¿Dónde estoy? Estoy Me acabo de perder ¿Sabes? No, tengo que entrar aquí Tengo que entrar aquí ¡Coño! ¿Y estos señores aquí? ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que tonto soy, despiche! Que os follan ellos A la mierda Yo me dejáis en paz Pero ya No me quería tirar el asco Pero voy a tener que hacerlo, ¿verdad? Da igual, ellos Ya he visto dónde está el señor O sea, si es que lo voy a matar a todos Sí, sí, sal, sal Sal, ángel de la muerte Te vas a cagarte Una rabia, ellos Una rabia estos bichos Un montaje, por favor De la muerte de despiche En estas mierdas No, yo, pero de verdad Alguien lo comentaré En el próximo vídeo Si me acuerdo al principio Eh, si alguien quiere montarla Apetece Un montaje de Dark Souls 3 Cuando acabe la serie Por completo De todos los momentos de señor Estaría bien, tío Ha sido una serie Bastante maravillosa A mí me está encantando La verdad De estas series Que no las veis mucho Aunque ahora En esta segunda fase Señor Se ve como el canal ha crecido Y tal Desde la última Me cago en Dios Que me está metiendo la luz Como el canal ha crecido y tal Parece ser que lo estáis viendo Más gente Se está notando Por cierto Le he pillado que ha metido la lucecita Y me ha venido de puta madre Porque es que se va a cagar Es que él no sabe La que se le viene encima, tío Es que resulta Vale, lo he visto desde aquí Resulta que hay algo Que no tuve en cuenta Por cierto El bicho ese no hace falta Ni que lo mate Mira, mira Señor Señor usted Espérate un segundo ¡Coño! Este no lo había visto Ese no viene, ¿no? Vale, vamos a planear Cómo llegar hasta allí Que el árbol da un poco de porculo Mira Tengo que ver Creo que desde aquí No me parece a mí que he visto No Y yo he visto subir desde aquí O sea Es que Ah, esto Yo he visto que estaba encima De la casa esta Está como la casita esta Y el pavo encima, ¿vale? Una cosa un poco Mierda Fuck Ahora qué Vale, puedo caer aquí Es un poco dar vueltas Por los troncos Pero Hacedme caso Que no estoy loco, lo prometo La zona es que realmente parece Que te la puedes pasar Sin matar al ángel Aunque no lo recomendaría Pero yo te he visto Y es que no me vas a engañar Es que he gone aquí You so hard, my friend Ahí está Es que te partía Es que mira, además Además Que vea la mierda ello ¿Qué vas a hacer ello? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué quieres ello? ¡Este reviento! ¡Oh! Sí, sí Dios, madre mía Creo que ¡Pfff! ¡Qué sonido más bonito! ¡Oh! ¡Adiós ángeles! Voy a llamar al episodio Ya lo hemos librado de ello ¿Entonces no hay que ir Por lo de la piromántica? Sí, sí hay que ir, ¿verdad? De esa no me libro El problema es que no sé Para dónde tengo que tirar Realmente sí, es por la cueva Ya está Ya por la piromántica Pero ya si muero No tengo que seguir corriendo Del puto bicho asqueroso, tío Que era lo que me venía dando Por culo todo Nada, vamos a intentar matar La piromántica Que ahora es El siguiente problema Es la piromántica Esta primera parte Me está resultando chunguísima Seré yo, supongo Que soy un malo Pero me está resultando Ultra chunga Por lo menos ahora ya no hay Molestias De otro tipo De hecho es que podría pasar De mientras mate a esto Uno menos Y yo creo que voy a pasar De la tía, ¿verdad? Vamos a pasar de ella A la mierda Turututu Ya vendrá por ti Te lo prometo que venga por ti O sea, te debo una muy gorda Pero vendrá por ti Cuando me pase este DLC Y venga mejor preparado Perdiendo la cultura delante Perdiendo la cultura delante ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Por los tejados estos? Pero por aquí ya está, ¿o no? Son los tejados del pantano Que ya hemos visto desde arriba ¿Algún sitio al que pueda ir Desde aquí realmente? Ah, ahí dentro ¿Puede ser aquello? ¿Qué va, no? Eso es una torre ¿Puedo entrar ahí o no? Tiene pinta de que hay un ítem Pero más allá de eso ¿Puedo ir a esa zona? Es que por aquí ya podría haber entrado antes Si hubiese querido realmente No hay nada nuevo aquí ¡Eh! Mis almas Mis almas de antes, amigo Mis almas de antes Y si me tiro ahí Que no sé De aquí, mira Es que lo vi Miré para allá ¿Vale? Y vi que estaba allí colocado Encima de la de esta Y dije, no puede ser verdad Y me cagué en su vida Y aquí hay un mensaje Uy, aquí me lo he saltado Dice Saltar Seguro Un pene para ti Un pene gordo para tu culo A lo mejor no hay que matar A la piromántica Y una vez matado al ángel Ya Eres feliz Y comiste desperdice No lo sé Es que realmente Ahora mismo Tiene toda la minta De que es por esas raíces Para arriba, ¿verdad? La pregunta es ¿Cómo llegar a esas raíces? ¿Puedo hacer un salto Si el borde de eso Que va, que va, que va, que va, que va No, no tiene sentido Pues ahora sí que estoy perdido otra vez Qué poco intuitivo es esto, de verdad Me parecerá a mí Pero Perdido la cordura delante Eso otra, ¿sabes? No lo entiendo Mejor para acá Y me voy para atrás Que va No, aquí estaba el ítem este, es cierto Es que tampoco quiero ponerme a mirar guías ¿Sabes? No me mola el tema mirar guías Si intento caer Aquí hay ceniza Voy a morir, ¿verdad? Ah, pues no Es que no te hace daño la ceniza, tío Qué guay Bueno, pues nada Vamos a explorar el pantano Ahora que Estoy más tranquilo Voy a matar a todos los bichos estos Del veneno asqueroso Para ver si puedo llegar Sin que me envenenen Pues me voy a meter aquí Y nos vamos a reír todos un poco ¿Vale? ¡Señora! Vale, el veneno me lo he comido Pero ya a esta altura La verdad es que me la suda Un poquito el gordo He estado muerto, de verdad Es divertido jugar así Tapa rabos ¡Hostia, señor! Me asusta aquí No, no, no A mí me dejas Que yo solo quiero explorar, ¿vale? Quiero Quiero llegar al primer jefe Aunque sea Es que no he llegado a ningún jefe Estamos Llevo una hora y media jugando Y no llevo a ningún jefe todavía Es un poco triste ¡Eh! Ah, pero aquí ya he estado Sí, sí, aquí ya he estado En plan Estaba el tonto ese Ah, que estos respawnean Genial Y que van a dejar enemigos Mejores personas Y otra vez subís por el árbol Es que no sé ¡Eh! ¿Y ese? ¡Ah! No me digas que es la piromántica ¿Qué haces aquí, señora? Yo quiero entrar a esa cueva ¡Ay, Dios! Que viene aquí Todiosa Por reventarme la cabeza ¡Uh, uh, 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 uh! Espérate, espérate, espérate ¡Señora! Todos muertos Ojitos Piernos Yo no soy así Tengo que vivir Solo un bocadillo No es mucho Peri Y... Todos muertos otra vez Y yo también, ¿verdad? Yo, yo el siguiente Voy a seguir corriendo Como es que no quiere la cosa Eh... Me voy a pasar todo un episodio corriendo, amigo A ver, ya que estoy Pío todo lo que hay en el pantano Tú sabes Pero... No sé Estoy un poco cansado de correr De un lado a otro Sinceramente No os voy a mentir ¿Vale? Vamos a tirar por el lado Vamos a pasar un poco a este señor de aquí Y vamos a tirar por aquí Claro Ah, ese tubo Espérate, entonces Al tubo sí que no se podía entrar Pues entonces sí que tengo que ir Espérate, espérate, espérate Eh, eh, me dejas Me dejas Y si subo por este tronco Creo que aquí ya he estado En este sitio también, ¿no? En el de subir por este tronco Pero quién sabe A lo mejor no Porque yo ya no sé Por dónde he estado Sí, he estado en este sitio La cohecita esta, vale Perfecto Pues damos la vuelta Ah, bueno, pues mira Aquí hay un regalo Otro trozo de titanita Como si no tuviese 200 Pues nada Hay que volver a subir el tronco este Eh... Probablemente hay que haber episodio Si avanzo de zona Que mi intención Llegar a una hoguera Pero hay una separación Aquí entre hogueras Que me parece rara Teniendo en cuenta Que en Dark Souls 3 En general A ver, me parece bien Porque me parecía Yo creo que hay demasiadas hogueras En Dark Souls 3 Me parece bien Pues que aquí Haya disminuido el número De hoguera O eso O me las estoy saltando todas Porque en el primer DLC Me salté Un huevo de hoguera Esta señora no está de arriba ahora, ¿no? Esta señora se ha caído sin más En plan, yo creo Ha ido por las ramas Y ha dicho Pues me muero Supongo que sí Se ha salido a la mierda La señora, ¿verdad? ¡Señora! Na, 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 na Vale, vamos a hacer la de saltar De verdad A ver si cuela No, pero claro No sería por aquí En todo caso sería O sí Yo creo que por aquí Pillas más Espacio ¿Qué va? Es que ni de coña, tío ¿Pero te mueres? A ver, se puede entrar aquí Por el otro lado Y dar la... Pero es que no No se me ocurre De ninguna manera Hacía tiempo Que no me sentía tan pillado Y vosotros me estaréis gritando Y yo no a ver la salida por ahí A lo mejor hay una salida Pero es que no soy capaz de verla Voy a dar otra vuelta Porque ya por lo menos Estoy tranquilo No tengo problema De tipo Bicho en general Que me partan el ojete Así que me voy a dar Una vuelta tranquilamente Voy a subir por aquí Otra vez Esos bichos No sé si me perseguirán O que harán Paso de ellos un poco Voy a entrar aquí Que era donde he intentado venir antes Y he muerto Muy certamente Y me llevo la escama de titanita Volvemos al pantano Una vez más Parece que no he estado aquí nunca ¿Verdad? ¡Ah! Muy bien Usted es muy amable, señor Te vayas a la mierda Otra de estas Porque puedo Eso parece que no va a la mierda por mí Por aquí no se puede subir Ya lo comprobé, ¿no? ¿Verdad? A ver, vamos a comprobar igualmente Este extremo del pantano Porque viene bien comprobarlo No, no se puede subir O sea, yo necesito Engancharme a aquellas raíces Supongo Y seguir saliendo Y saliendo Y saliendo O tal vez podría Tirarme Ir a por el anillo Aquel Es que el de Rimi City Para mí Que va a tener mucho que ver Con el anillo aquel Hay un bicho gordo Aquí atrás Ah, pues sí Pero quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? No me puedo tirar ni nada Yo quería tirarme Qué pena Es que no hemos llegado A la ciudad Del DLC O sea, de donde pilla el nombre Del DLC Eh, absurdo esto Es un cachondeo Por lo menos hemos matado al ángel ¿Sabes? Pero yo qué sé ¿Puedo subir por aquí? Ay, no me di... Ah, no, pero aquí solo hay un ítem Ya me cría en plan Ya lo hemos liado, ¿sabes? Eh, vamos a intentar ir Por donde he matado al ángel Que también puede ser ¿Sabes? Que a lo mejor lo otro es simplemente Ven por aquí Pues para matar a la piromántica Y por donde he matado al ángel Me he dejado algún huequecito Que conociéndome Para mí tendría sentido Que el camino más obvio Fue ser del ángel O no, en verdad Ya no tiene sentido nada para mí Pero Eh, no me jodas No, 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 no Eso es un árbol normal Aquí hay un señor Hombre, te has pulgado un poco, señor ¿Qué haces? Está a la mierda ello Algo por aquí yo no sepa No, ¿verdad? Subimos por aquí Ah, no, claro Por aquí no Era tirándome aquí Plan Por aquí Es que una salida Solo tengo que saltar Ahora para acá Y aquí hemos matado al ángel Oye, si me tiro Plan Hay ramas de árbol Muy a lo bestia Dios, que está esto Muy en la mierda, eh Aquí estaba el señor este ¿Por aquí se puede seguir subiendo? No Es que no No tiene pinta Que se pueda seguir subiendo O sea Por aquí tampoco va a ser Si salto O sea Es que no No sé Llamadme tonto Esto es de las típicas cosas Esto es Dark Souls ¿Vale? Las típicas cosas Que no encuentras en el camino Y luego es la tontería Más obvia de la galaxia Probablemente sea una tontería Súper obvia Pero no consigo verlo Ahora mismo, eh En el próximo episodio Probablemente lo vea A nada O sea Paz Y lo vea Inmediatamente Pero aquí no consigo verlo Así que creo que vamos a dejar El episodio por aquí Voy a subir A lo alto Muy bien Pues te moriste Pues te fuiste a la mierda Acabo de perder Cuantas almas Ya me da igual Pero voy a dejar por aquí Un episodio Lo siento Bueno, no ha sido aburrido Porque me he enfrentado A los ángeles y tal Y los he reventado Siento que ha sido Otro episodio de muerte Pero me parece mejor Dejar así esto en directo Porque total El público que recibe esta serie Es el público que le gusta Más ver Y tal Jugar Entonces Y a los que les gusta Dark Souls 3 Obviamente no Pero Considero que es mejor Hacer el vídeo entero Y que lo veáis entero Y todo el gameplay Sin corte ni nada Tampoco me callo En ningún momento Estoy todo el rato hablando Creo que a un gameplay Entretenido Así que Dentro de eso Ya me comentaréis De todas maneras Que pensáis A lo mejor Doble vídeo hoy De Dark Souls Porque este ha sido Un poco corto O sea Un poco Nada Pero tengo que investigar Ya me diré en los comentarios Como se llega o algo Pero es que estoy Perdidísimo En fin Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Voy a tirar mi llama De siempre Death Pixel Cierro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!